Soy Antonio Moyoni y les voy a presentar el día de hoy cómo protegerse del COVID cuando ustedes vuelvan a su casa. Es importantísimo la separación física entre las personas, las mascarillas, el uso del guante y todas las cosas que ya sabemos en esta época de COVID. El lavado de las manos, por supuesto, geles antibacteriales. Pero hay una parte que estamos saltando, que es justamente la limpieza o la esterilización de la parte oral o orofaringia y la parte nasal. Lo cual para mí es fundamental en este momento. Sobre todo si ustedes han ido a un lugar en que había más personas de lo esperado, se contactaron con algunas personas que suponen que podía representar un riesgo, alguien que tose cerca, etc. Al volver a la casa, sencillamente pueden realizar esta simple actividad. Necesitamos 1. Solución de plururo de sodio, solución fisiológica. Eso es todo. Betadine, nombre comercial, es yodopovidona, cualquier yodopovidona está muy bien. Una taza normal y corriente y una botellita para aspersión. Entonces, ¿cómo se prepara? Ustedes encontrarán en este video el trabajo de investigación que sustentan esto. Sin embargo, para efectos de mnemotecnia y de facilidad, yo he colocado 20 cc de solución fisiológica en esta tacita y le he colocado 20 gotas de yodopovidona. Si son 10 cc, son 10 gotas. Si son 30 cc, son 30 gotas. Muy fácil. ¿Con esto qué van a hacer? Bueno, sencillamente van a hacer un gargarismo. Lo primero es colocarlo en la boca, mantenerlo en forma más o menos estable durante unos 30 segundos. Y después hacer gargarismo con toda esta solución durante otros 30 segundos. Tratando de que llegue a la parte profunda de la garganta sin tragarlo. Y lo botan y ya han terminado allí con la parte oral. Por lo que respecta a la parte nasal, yo he colocado aquí 20 cc de solución fisiológica y por lo tanto le coloqué 20 gotas de yodopovidona. Entonces, esta solución está al 0.5% y esta solución está al 0.5%. Ustedes deben revisar que, por supuesto, esto yo lo estoy haciendo en base a que está yodopovidona es al 10%. Pueden conseguirlo en otra presentación y, bueno, sacan la cuenta de cómo debe ser. Debe ser 0.5%. 0.5%. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, sencillo. Uno, esto es un aspersor. Una de las fosas nasales. Aspersión en la otra fosa nasal. La segunda fosa nasal. Listo. Hemos terminado, por supuesto, la punta de esto. Si pretendo utilizarlo en más oportunidades, debo limpiarla. ¿Ok? Y queda listo para una próxima oportunidad. Repito. Esto es bastante simple. Es bastante eficiente. La yodopovidona es una de las sustancias más utilizadas a nivel mundial en los quirófagos. Y cuando queremos utilizar tanto una superficie externa como interna de mucosas. Pero lo más importante es que es perfectamente bien tolerado. Si la persona tiene alguna alergia a alguno de estos productos, por supuesto no debe usarlo. Como efectos secundarios son poquísimos, ya que esto no debe ser una costumbre permanente de usarlo, sino en los momentos que ustedes consideren de riesgo. En el caso que lo hagan, hacerlo por lo menos unas tres veces al día, durante tres días. Y eso le va a permitir esterilizar toda la superficie. Sin embargo, si observan algún efecto adverso, ¿verdad? Este suspender inmediatamente y naturalmente consultar con su médico. Muchas gracias.